Más allá de filmar, de escuchar y de informarnos, agradecer a la gente de familia que viene por acá y al finalizar, después de que ellos van a la presentación, todos van a poder preguntar lo que quieran, todas las dudas que tengan. Le pedí a varias personas que me hicieran acordar hasta cuándo para que juntar filmas, ahora hay que hacer otra pregunta porque estaban llamando de Dolores, que querían comunicarse con ellos, a ver cuándo van a ir. El gruio es así, a último momento hacemos todo. Bueno, no les damos más tiempo y muchas gracias. ¿Estás listo? Bien, bien, bien. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, nuevamente, muchas gracias por venir. Sabemos que con el Día Precioso hay muchas cosas lindas para hacer y no estar en un local encerrado, escuchando hablar de política, de economía y un montón de cosas más, pero es muy bueno que se informen y que, bueno, se enteren de cómo viene la mano. Mi nombre es Martín Terra, él, por si no lo han visto, es Nicolás Álvarez Moya. Lo que venimos a explicar y a tratar de disipar todas las dudas que tengan es sobre lo que el gobierno denomina la Ley de Inclusión Financiera. Es una ley del año 2014 que se aprobó durante el gobierno del presidente Mujica, la ley 19.210, mal llamada de inclusión financiera, cuando en realidad es una bancarización forzada, obligatoria de la gente. Ya venía de un tiempo antes, ya de los últimos tiempos del gobierno de Tabaré Vázquez, ya se venía hablando, tirando líneas generales, pero tomó cuerpo finalmente durante el gobierno de José Mujica. El gobierno dice que no hay obligatoriedad de la ley, sin el cambio desde el artículo 10 al 19 creo que se establecen obligatoriedades. Así que, por un lado, el gobierno dice que no es obligatorio, pero cuando uno va a la letra fría de la ley, vemos que sí. Esto es algo que trasciende más allá de los supuestos beneficios con los cuales el gobierno ha querido convencer a la gente de estar bancarizada. Hay un montón de cosas que el gobierno, por conveniencia, por negocio, no lo dice. La gente lo está sufriendo en carne propia y cada vez va a ser peor. Es una ley que continuamente le están haciendo parches, arreglos, ha tenido muchas idas y vueltas y se largó en un momento donde el país, la estructura del país económica y social no está pensada ni hecha para soportar una ley así, con esas características y que afecte de esta manera a la población. Vamos a ir viendo en el transcurso de la charla cada uno de los puntos que nosotros a nuestro legal saber y entender consideramos que afecta a la población. la población máxime en un país que es bastante cíclico, que es bastante predecible porque más o menos, año más, año menos, cada 20 años hay una crisis bancaria. Lo tuvimos en el 82 con la tablita, nuevamente en el 2002. Y parece que la gente se olvida de esas cosas y como que hay que estar siempre recordándole que las cosas no son tan fáciles ni tan bonitas y prístinas como las presenta el gobierno. Estamos en un momento bisagra de la historia, de la historia de nuestro país. El totalitarismo está creciendo día a día. No existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. No existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. Esto lo instaló, lo trajo José Mujica de la misma forma que trajo la droga. Nos está instalando estas cosas y estamos siendo campo de experimentación a nivel mundial. Nuestro país, Uruguay, está siendo campo de experimentación mundial. Aprovechándose de la tranquilidad de nuestra población de que tenemos una oposición política muy tibia, no salió ningún partido político a defendernos, ningún partido político salió a defender a la gente. Y nosotros como pueblo estamos perdiendo todos los días derechos y libertades. No puede ser que los que decían que querían nacionalizar la banca, hoy nos entregaron a la banca. A la fuerza. Porque esto es a la fuerza. Esto si fuera por nuestro bien, si fuera tan maravilloso, si fuera tan ventajoso, la gente no es estúpida. Poneselo delante que la gente va a ir. Pero como la gente no puede hacer nada porque esto está haciendo a la fuerza esta imposición, no tenemos otra. Bueno, entonces generamos un recurso democrático para tirar abajo la bancarización obligatoria. Porque nosotros creemos que es una barbaridad, que es delincuencial, que es totalitario, que nos obliguen a trabajar a través de un banco. ¿Qué quiere decir? Porque hay gente muy inocente que piensa que está bárbaro estar bancarizado y que está bárbaro vivir con una tarjeta de plástico y es mucho más limpio y más cómodo. Yo les voy a decir que no están viendo la realidad de las cosas. Los bancos son las entidades más lavadoras de dinero del mundo. A través del banco se lava todo el dinero sucio del mundo. Los banqueros son de las personas más deplorables del mundo. ¿Cómo puede ser que nos obliguen a poner nuestro dinero, el fruto de nuestro trabajo, en un banco? Por lo tanto, nosotros ya no tenemos nuestro dinero porque está pasando el cierre de sucursales bancarias, está pasando que los cajeros explotan o no tienen dinero o sacan el cajero. Porque el objetivo, señores, es que ustedes no se encuentren nunca con su dinero. Repito, el objetivo es que ustedes no se encuentren con su dinero. Que su dinero siga estando dentro de un banco porque el banco está ganando desde el día uno con ustedes y gratis. No les va a dar nada, no solamente no les dan nada, sino que además les cobra por todo. Por lo tanto, si ustedes dicen no voy a mover la plata para no tener costos, le van a cobrar por no mover la plata. O sea, no podemos quedar en manos de los banqueros. Esta es una barbaridad. Y ojo que nosotros no somos ningunos loquitos ni ningunos radicales que estamos pretendiendo quemar la banca internacional. Nosotros no estamos en contra de la banca. Nosotros estamos a favor de la libertad. Que cada uno, como siempre en este país, hizo lo que quería con su dinero. Si tú querés trabajar con tu dinero en efectivo, como sucede en todo el mundo, porque los lugares claves de la economía del mundo, como es Alemania, como es Japón, como es Estados Unidos, tu dinero vale. En Japón o en Alemania, les estoy diciendo números oficiales, el número de las transacciones es 80% con efectivo. Así que que no venga Astori y Vergara, ministro de Economía y presidente del Banco Central, a decirnos que el mundo va para allá. Minga, ustedes nos quieren llevar a los orientales para allá. En el mundo tu dinero vale. Entonces nosotros no podemos permitir que nos obliguen a la fuerza a meter nuestro dinero dentro de un banco. Y como les digo, el objetivo final es la eliminación del dinero físico. Buscan eliminar el dinero físico. ¿Para qué? Para que usted dependa de un banco. Y usted le tenga que pagar a un banco cuando vaya a comprar un litro de leche. ¿Van a pasar cuando pasan el aparatito del POS, que está matando al pequeño comerciante de todo el país, que no se lo venden, se lo alquilan al comerciante, y están destruyendo el pequeño comercio de todo el país, porque están favoreciendo las grandes superficies? Bueno, el pequeño comerciante tiene que pagar para esa bancarización obligatoria que le obligan, y la gente va a tener que pagar también. Entonces se benefician los bancos, las empresas de POS, amigas del gobierno. Aparece el nombre del hijo del presidente incluido en las empresas. Esto es muy terrible. Esto es lo peor. Y miren que están pasando cosas malas en el país, y ustedes lo saben. Pero esto es lo peor porque se nos van a quedar con nuestra plata. Y la gente no está reaccionando. Se van a quedar con nuestra plata. Tu plata va a ser del banco. Y vas a tener que pasar a través de un banco. Entonces, lo que nosotros decimos y nos invitamos a todos, es a que luchemos contra la bancarización obligatoria, y que volvamos a lo que fue siempre. ¿Usted quiere manejarse con plata en efectivo? Se maneja con plata en efectivo. Cobra con plata en efectivo. No tiene que pasar a través de un banco. ¿Quiere vivir con tarjetitas? Bárbaro. Pero recuerde lo que pasó acá, cada 20 años pasan acá crisis bancarias. Acá en el 82, acá las más cercanas. En el 82, tuvo la tablita. En el 2002 ya lo vivimos. O la gente se olvidó. O la gente se olvidó, pero parece que tienen amnesia. Hace 16 años que pasó esto. Yo lo sufrí, él lo sufrí, ustedes lo sufrieron. Bancos cerrados, corralitos bancarios, gente quitándose la vida. No tenés cómo sacar tu plata. Tu plata no la tenés. ¿Con qué van a comer, muchachos? ¿Con qué van a darle de comer a su familia? Si van a tener todo dentro de un banco. Ni creer 100 cuando se cae el sistema. Se cae el sistema y usted no tiene plata. ¿Necesitas 500 pesos para comprar una garrafa? Te dan solamente múltiplo de 2.000. O no hay plata. Y vos no tenés tu plata. O te quedan 400 pesos en la cuenta y solamente te dan billetes de 500. Entonces, a lo que voy es, no puede ser que se apropien de nuestro dinero. Está la posibilidad que hubo siempre de que uno tenga su plata en efectivo y su cuenta de ahorros. O su cuenta corriente. Lo que fue siempre la normalidad. Pero este país está apartando de la normalidad. Día a día nos vamos apartando de la normalidad. Entonces, lo que les pedimos es súmense a la lucha y pasen el mensaje. Porque la gente está dormida. La gente no se da cuenta de hacia dónde vamos. Vamos a hacer un nivel de totalitarismo total. Las libertades nos las están arrancando día a día. Nuestros derechos nos los están arrancando. Y nosotros no representamos a ningún partido político. Y no somos de ningún gremio. Acá hay gente de todos los partidos y de todo el país. En este momento somos 515 voluntarios. 515 más o menos. 518. 518 voluntarios anotados. Oficiales. Que entran a la página y ven el nombre, la dirección, el teléfono. Y publicamos hasta la foto. Esos los anotados. En toda la República. En Carmelo o en Bella Unión. Pueden ir a la lista. Y pueden hacerse voluntarios. Nos está quedando solamente... ¿Cuántos días? 37 días. 37 días. O sea, lo que queda de febrero y marzo. ¿Para qué? Para juntar 260.000 firmas válidas. Si juntamos 260.000 firmas válidas, la Corte Electoral nos habilita un plebiscito, una consulta popular para que todo el pueblo vote qué es lo que quiere. Y eso es lo fundamental. Ustedes me dirán, pero el sistema es terrible. Un grupo de políticos... Aclaremos. Fue votado exclusivamente por el Frente Amplio. En el 2014, lo trajo Mujica y fue votado en diputados y en senadores exclusivamente por el Frente Amplio. Si bien después... Después, si bien las modificaciones... Si bien las modificaciones apoyaron todos. Y ninguno, como les digo, se puso a juntar firmas contra esto. ¿Falta mucho para esas 200 y pico? Bueno. Esperen un momentito que vamos a llegar a eso. Si juntamos 260.000 firmas válidas, se habilita un plebiscito. En el plebiscito... Escuchen esto. En el plebiscito tiene que votar... O sea, esta papeleta que primero se firma, hay que ponerla dentro del sobre. La mitad más uno tiene que ponerla dentro del sobre. La mitad más uno tiene que ponerla dentro del sobre. Eso les da una idea, el desafío que tenemos por delante. Esto es decir prácticamente que todo oriental tiene que entender esto. Todos, todos tienen que saber esto. Porque si no va a ser imposible conseguir las firmas y después votarla. Y la votación es en octubre. Que se va a venir toda la publicidad electoral. Repito, nos está quedando un mes y medio para juntar las firmas. Y las firmas estamos muy mal. Las firmas están faltando 180.000 firmas hoy. ¿Por qué? Porque durante meses nadie firmó. Nadie firmó. Nadie firmó. Yo me puse el 18 de julio en el centro de Montevideo y me miraban como un bicho raro. ¿Todo el año pasado? En todo el nada se igual. Eras un bicho raro. Yo estuve contando firmas todo el año pasado hasta que dije no, pará, no puedo también juntar firmas en la calle porque mi familia no me necesita. Entonces, pero viví la experiencia todo el año pasado poniendo un mes en la calle. En 18 de julio. Era un bicho raro. Y lo anunciaba en todas mis redes sociales. Era un bicho raro. Ahora la gente que el fuego le está llegando a la cama y están sufriendo y están pasándolo mal y no se encuentran con su plata y están viendo lo que hay detrás, el plan maquiavélico que hay detrás se están empezando a mover. Bueno, bárbaro. Todavía hay tiempo. Pero nos están faltando 180.000 firmas y tenemos 37 días. Eso significa que ya hay que hablar con todo el país. Todos los que ustedes conozcan, hablen con todos. Por lo menos mándenle un WhatsApp. Nosotros tenemos material que compartimos por WhatsApp, redes sociales. WhatsApp es la herramienta más fuerte. WhatsApp es la herramienta más fuerte porque si lo pones enfrenta los ojos a la gente. Después si lo quiere ver o no lo quiere ver es el tema de ellos. Y después, por supuesto, hay videos en YouTube, hay videos en Facebook, tanto las del grupo. El grupo siempre es el mismo nombre. No a la bancarización obligatoria. No a la bancarización obligatoria. Facebook, canal de YouTube, en Twitter, estamos por arroba no bancarización. O si no, mis cuentas, Nicolás Álvarez Moya. Nicolás Álvarez Moya. Cuando Nicolás usa el calificativo de maquiavélico no es por que le esté dando color o, en fin, o agrandar las cosas más de lo que son. El gobierno cuando recibe este plan de la inclusión financiera que si bien tiene como una política del Banco Mundial y del Fondo Multilateral de Inversiones, básicamente de lo que se dieron cuenta es que a nivel mundial de los casi 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, más de un tercio, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas, no tienen cuenta bancaria. ¿Qué puede significar eso a una persona que no es millonaria ni una persona que maneje grandes masas de dinero? No le cambia ni nada el tener acceso o no a una cuenta bancaria. El Banco Mundial dice que es para la eliminación de la pobreza, pero uno por abrir una cuenta en el banco, si no tienes plata para comer, no te va a cambiar nada eso. Pero sumando toda esa masa de gente que gana muy poquito, es mucha plata y es un gran negocio para los bancos. Al punto tal que nombraron como embajadora o encargada del plan de inclusión financiera a nivel mundial a la princesa máxima Sorreguieta que está casada, es una argentina que está casada con el principio de los países bajos. Bueno, por lo general hace visitas a los distintos países para ver en qué está el proceso de inclusión financiera de la población. A Uruguay no ha venido. No ha venido porque no ha necesitado, porque es obligatorio. En ningún país, en ningún país del mundo es obligatorio. Que sea por la vía de los hechos, por la practicidad que le puede generar a una persona manejarse con tarjetas o con banco, bárbaro. Pero obligatoriamente en ningún país. Una de las cosas que nos critican también, bueno, si te quedan 400 pesos como dice Nicolás, vas al hábitat y lo retirás. Bárbaro. Una pregunta, el hábitat o a las 12 de la noche un sábado, ¿está abierto? ¿O un domingo? Es decir, ¿estás cautivo? ¿Tienes un problema o una emergencia familiar? ¿Una emergencia médica? ¿Tenés que salir en un taxi de vuelo no sé, para Montevideo y no tenés plata? Y fuiste. O, como se ha visto muchas veces, se cae el sistema, hay un problema con la conexión a internet, te dicen no te puedo procesar el pago, en fin, un montón de cosas. desde el gobierno siempre se maneja la postura de que la gente por lo general no investiga y no se interesa por estos temas. Entonces, meten cualquier buzón que ellos están seguros de que la mayoría de la gente se lo traga sin ningún problema. cuando nos dicen que el mundo va para ese lado, por ejemplo, la gente por lo general no se lo cuestiona, pero realmente es así. Yo no los voy a aburrir con muchos números, algo ya les dijo Nicolás, pero, para que vean, los porcentajes de manejo en efectivo en el mundo. Italia 86%, Suiza 70%, Austria 85%, España 87%, Alemania 80%, Irlanda 79%, Portugal 81%, en fin. Ya, es una mentira de que el mundo va para allá. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles ventajas tienen para las personas que se benefician directa o indirectamente con la bancarización? Les doy la cifra de 2017 de cuánto pasó por tarjetas de crédito y débito. En Uruguay. En Uruguay. 10.887 millones de dólares en un año. 4.106 millones fueron con tarjetas de débito. Repetí el número. 10.887 millones de dólares en un año y creciendo. Ministro Atori dijo en su momento que sí, bárbaro que estaba creciendo venía muy bien el tema de la inclusión. Sí, bárbaro. A mí también si me apuntas por una revolver me obligan a entrar a algún lado y decir que obviamente va a ser todo un éxito. Y como bien decía Nicolás, esto no tiene nada que ver estar en contra de la banca esto es un tema más bien filosófico para entenderlo si se quiere. Es decir, si tú no quieres trabajar con un banco por las razones que sea ya en gobierno otra de las cosas de las que parte es que si tú no estás en un banco ya está partiendo de la base que sos un evasor y un cagador. O sea que el principio de inocencia que se tiene que sostener para todos los habitantes eso ya se fue a estacho porque ya el gobierno presume de que uno es un evasor. Ahora, no parece haber tenido ese criterio cuando tuvieron 10 años a cañeros de Alur en negro cuando hubo enfermeros de ACE con pagos en negro con secretarias de las turistas pagados en negro 20 años otro secretario 30 años es decir y después con la excusa de que siempre el lavado permanentemente que es una gran herramienta para controlar el lavado a ver en este país han pasado toneladas de guita toneladas no el balcero es un ladrón de gallina es uno más le doy un ejemplo solo durante cuatro años el cártel de Sinaloa estuvo lavando 70 millones de dólares por semana en Uruguay eso da la cifra de 13.440 millones de dólares en cuatro años casi casi el total de la deuda externa uruguaya en 2005 y a esta gente no se le prendió ni la arma del celular y después hay que soportar al gobierno a Vergara a Astoria decirnos que es imposible lavar dinero en Uruguay lo que no es posible es usar acondicionador con la guita porque se lava se seque y se plancha de ese caso nos enteramos por la justicia argentina nos enteramos por la justicia argentina Nicolás como pequeño comerciante llega a no declarar un tarro de dulce de leche que no vendan al mes y lo persigue bueno no sé hasta Darth Vader de la guerra de la galaxia lo puede perseguir así que no nos tomen por idiotas diciendo que es una gran herramienta para el control porque esto es un relaje y lo vemos y otra cosa esto siempre alguien lo va a pagar el comerciante no puede seguir asumiendo esos costos se los va a trasladar forzosamente se los va a trasladar a el consumidor una cadena de supermercados empresas grandes pueden licuar en sus costos los costos inherentes a la bancarización porque la bancarización inherentemente es inflacionaria es decir una cosa que te vale 10 los costos necesariamente del servicio del post de la conexión en fin un montón de cosas se los vas a trasladar al cliente no lo va a absorber el comerciante y el pequeño comerciante el mediano es decir ya bastante tiene con que esa guita ya no la tiene acreditada en el momento la va a tener acreditada a los 30 a los 45 días si va todo bien es un gran negocio el poner a un intermediario que antes no estaba en las relaciones comerciales es un gran negocio como les digo 10.887 millones de dólares en un año ¿qué empresa no va a querer morder de ahí? ese es un detalle muy importante lo que acaba de decir Martín acá vamos a tener o ya tenemos un tercero inútil mordiendo en todas nuestras relaciones comerciales tenés un tercero que no precisás que no necesitas que no pediste va a estar mordiendo en todas tus relaciones comerciales y llevándose la suya un ejemplo muy bueno en youtube como en el 2013 más o menos 2012 2013 se llama money as debt el dinero es deuda está traducido en español también te explica bien claro hasta incluso el ingreso de los números electrónicos si seguramente ya lo tenemos publicado porque la verdad que hemos hecho una búsqueda de todos los videos que andan en la vuelta referidos al tema seguramente en el canal de youtube está compartido también por nosotros a ver esta es una entrega del pueblo uruguayo acá no vienen a beneficiarnos no vienen a incluir a nadie esta es una entrega del pueblo uruguayo a la banca también está habiendo una destrucción del banco país una destrucción del banco república por lo tanto nos están entregando a la banca privada eso es una cosa increíble lo que se hace es llamar de izquierda nos están entregando a la banca privada y están destrozando no lo digo yo lo dice una de las principales dirigentes del banco república como es Lorena Lavecchia no lo digo yo Lorena Lavecchia representante de los empleados del banco república búsquenla y escuchen lo que dice no lo dice Martín Terra ni Nicolás Álvarez Moya lo dicen ellos mismos lo dicen ellos mismos y se están privatizando áreas del banco república poniéndolas en manos de privados es más las posiciones del gobierno en lo que se refiere al dinero físico no son inventos nuestros ellos lo han reconocido públicamente yo les voy a leer las dos principales las dos más gruesas que son la de Astori y la de Vergara referido a este tema perdón para poner bien claro lo que él va a leer es la prueba de lo que les dije antes que el objetivo final es la eliminación del dinero físico y si eliminan el dinero físico tú ya no vas a tener más tu soberanía tu soberanía económica va a desaparecer porque tu dinero no lo vas a tener contigo tu dinero va a estar en manos de otro es lo que decían no va a ser tu dinero no va a ser más tuyo tu dinero no va a ser más tuyo y eso es algo que la gente no lo entiende si señor si señor y eso hay que explicarle a la gente es tan sencillo como eso tu plata deja de ser tuya la va a tener otro que te la va a dar cuando quiera en las condiciones que él quiera y te va a cobrar lo que quiera perdón yo soy colombiana y pasamos las fiestas en mi país cuando regresamos regresamos más o menos el 19 de enero estuvimos por la costa de oro y tuvimos que recorrer todo un día porque mi esposo intentaba sacar dinero y no podía le habíamos cargado combustible le decía el carro automático que ya había hecho transacción y que ya había llegado al tope de lo que podía sacar y él no había recibido sueldo porque había estado por fuera y no teníamos acceso al dinero América lamentablemente el grueso de la población lo entiende esto cuando le pasa algo como lo que te pasó aquí le pasa cuando lo sufre no lo entiende filosóficamente le cuesta le cuesta moverse a la gente cuando es un tema filosófico porque nosotros decimos desde un comienzo esto primero es un tema filosófico muchachos no puede ser que limiten nuestra libertad aunque haya un cajero al lado de mi casa no me pueden obligar a mí a darle mi plata a él no me importa la excusa que me pongas que es por mi seguridad que no te creo nada que es porque contra el lavado no te creo nada en Montevideo por lo menos lo único que funciona es el lavado y la joda así que no me vengan al ponecuento y tanta seguridad con la tarjeta si te clonan los grupos y la tarjeta por supuesto pero perdón ¿no vieron esos videos? ¿no vieron algún video que te acercan a tu bolsillo y te sacan el ping? pero eso es real muchachos eso es real te sacan el ping y compran o sea violarte la tarjeta es una papa y vas a decir y aparte de eso laburan con el interés de tu plata porque prestan nueve veces la tarjeta la tarjeta más temprano más temprano lo dije el banco gana desde el primer día que tú le pones tu plata o sea que te llega por lo que sea por el motivo que sea entra tu plata tu salario o tu jubilación entra tu plata el banco ya está haciendo plata ese día porque la está moviendo y está haciendo plata contigo no te pagó un peso y todavía te va a cobrar por todo no, si esto es increíble es más una de las declaraciones que nosotros publicamos hace poco tiempo de un directivo del banco central europeo va en línea para empezar va en línea con lo que mencionaba recién Nicolás y va a contrapelo de lo que nos dicen en el gobierno acá no recuerdo el nombre del directivo está en una de las placas pero me acuerdo de la frase que dice el dinero físico es libertad acuñada es libertad acuñada está muy mal usar el tema del dinero físico como un chivo expiatorio para los otros problemas el que haya delincuentes que le den mal uso a las cosas no justifica el retirarlo por ejemplo el que los delincuentes vayan roben un comercio maten gente justifica por ejemplo sacarle todas las armas a la policía o al ejército porque hay gente que la usa para daño de terceros no les voy a leer primero las declaraciones de Mario Vergara volvemos para volvemos a aclarar es para mostrar las pruebas de que lo que buscan es la eliminación del dinero físico la gente aferrada al pasado y aferrada al billete físico va a quedar de lado en este mundo ahora cada persona lleva la billetera en uno de sus bolsillos y el celular en el otro bueno un bolsillo va a quedar vacío porque ya no va a haber billetes físicos no dentro de 30 años mucho más temprano que tarde el mundo del efectivo y del cheque es caro ineficiente opaco e inseguro de esto no se enteraron los norteamericanos porque los cheques y el efectivo lo usan como papel de caramelo este es Mario Vergara presidente del Banco Central de Uruguay no tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos hacia ahí va el mundo frenar ese proceso es tener los ojos en la nuca no es razonable ni positivo dar marcha atrás en esta ley increíble ahora las declaraciones de Danilo Astori estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable no lo digo en un sentido determinista lo digo porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del uso del dinero físico y de los cheques y va hacia el uso del dinero electrónico es un proceso estructural e inevitable el tema es eliminar el uso de efectivo ¿está? clarito ¿qué preguntas? adelante sí señor no, no yo vine a llegar también en el sentido antiguo de la bancarización también van incluidos los datos a la EPS impositiva y yo tengo una empresa que tengo 26 en premilla de los 26 empleados son 23 porque 3 tengo a mi señora y a mis hijos y ahora están los conflictos yo se le voy a seguir a muerte al banco y lo voy a pelear y le voy a poner un buen abogado y bravo ¿qué es lo que pasa? yo tengo la plata en efectivo porque a mi hay gente que me paga la mayoría me hace kilo directamente a mi cuenta por lo cual yo desde mi casa me aporto ahora electrónicamente le hago los que quiero a los empleados pero también hay gente que me paga en efectivo entonces ¿qué es lo que pasa? yo tengo mi señor al lado y mis dos hijos que trabajan conmigo en mi empresa en casa hay que pagar un montón de cosas entonces yo tengo que agarrar ese dinero llevarlo al banco república depositarlo y decirle a mi hijo vaya su cuenta y saque de allá lo hice un par de meses pero hace ahora como 5 o 6 meses que no he llevado un peso más de ellos tres estoy hablando porque yo lo voy a luchar hasta el final porque yo no puedo creer que yo dueño de mi empresa como la tengo al día con todo no sea dueño de pagarle a mis señores y a mis dos hijos porque nosotros compartimos los gastos de la casa cuando hablamos de totalitarismo hablamos de eso el Estado diciéndote vos qué tenés que hacer eso vivimos en Uruguay y cada vez es peor si ustedes se fijan cada vez es peor nos están diciendo qué tenemos que hacer cómo tenemos que pensar qué tenemos que hacer con nuestra plata es decir por ejemplo además en la vida de los hechos el argumento del gobierno se cae con las cifras que yo les daba por ejemplo Alemania 80% Austria 79% en fin que está lleno de basura entonces son todos boludos se manejan con dinero efectivo toda la gente dice basura ya de ahí de arranque no tiene lógica se le vendió a la gente el tema de la seguridad bárbaro mejoró la seguridad ya vimos que no incluso tuvieron que reconocer que hubo un aumento en el tema de los robos porque obviamente el delito es como el agua entre las piedras se acomoda donde cae si usted no tiene plata en su momento cuando lo encañonan en la plaza van a querer otra cosa van a querer el celular van a querer los championes van a querer el televisor siempre van a querer otro 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 artículo para afanárselo convengamos que también no conformes con eso con las cabecitas que están bastante quemadas no porque vos tenés que tener pero ya te di todo vamos al cajero es decir por el tema de la seguridad ya vimos que no por el tema del lavado ya vimos que no por el tema del control de la gente si es más Ferreri en su momento lo dijo sabemos todo de todos pero nos queda hay muy poca gente de la que no sabemos nada bueno algo tenemos que hacer claro y desde mayo de 2017 estamos con esta herramienta no es un texto difícil son dos artículos que básicamente en el primer artículo se establece que cualquier persona en todo el país puede operar con dinero en efectivo cualquiera sea el monto y como quiera y queda terminantemente prohibido cualquier tipo de bancarización obligatoria punto no hay dos interpretaciones y el segundo artículo tiene una especie de cláusula que básicamente es que si nosotros logramos para empezar llegar a la cantidad de firmas luego habilitar el plebiscito y lograr que el plebiscito se apruebe ninguna empresa ninguna financiera ningún banco puede reclamar lucro cesante porque se les cae el negocio como nos está pasando con Aratiri con un montón de juicios que siempre nos termina pagando Juan Pueblo nunca el bolsillo de un gobernante mucha gente nos pregunta ¿como no nos ven ahora? claro claro sí 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 adelante señor hay una papelera similar a ella que mucha gente firma que está a favor y en contra o no sé cómo es el sistema perfecto perfecto déjeme decir un punto más y voy a responderle Martín hace unos minutos decía el dinero que mueve que mueve las tarjetas de débito y de crédito y lo voy a decir de vuelta porque es una cantidad que realmente da miedo imagínense lo que es un millón de dólares algo que no vamos a ver ninguno de nosotros son dos buqueros 10.800 millones de dólares pasan por la mano de los bancos imagínense si habrá dinero para comprar gente y comprar voluntades solo con tarjetas de crédito y débito no hablamos de préstamos no hablamos de otros negocios solo que pasan por la mano de los bancos entonces ahí entienden por qué el sistema político no está haciendo nada por qué los medios de comunicación más importantes no están haciendo nada los periodistas más encumbrados y con más nombre no hacen nada no nos llaman para hacernos una entrevista no hablan del tema ni un tweet artistas los grandes artistas que hacen millones nada todos calladitos en la boca entregando al pueblo uruguayo por lo tanto nos tenemos a nosotros mismos no tenemos a más nadie nos tenemos a nosotros por eso tenemos tenemos que utilizar las redes sociales y los instrumentos que hay hoy eso es lo que tenemos que pasar el mensaje una ley que ni siquiera fue redactada en el pagamento esto fue producto de una ley que redactó un estudio político contable con el video CTA Ferrer que es bastante conocido en varias áreas del gobierno y bueno ha tenido como les decía Nicolás ha tenido sucesivas modificaciones no ha habido mayoritariamente a no ser por algún cacareo esporádico para quedar bien con alguna gente y para ganar un votito y para ganar un votito no ha habido apoyo de contra nadie se le ha enfrentado a la ley exactamente a nosotros por ejemplo nos hubiera encantado nos hubiera gustado muchísimo tener una cantidad como la campaña por el tema de la seguridad un millón de dólares para gastar en publicidad para estar en los medios para estar en la televisión para que la gente principalmente a través de los canales de aire abierto llegara el mensaje lamentablemente no tenemos ni ese dinero ni partidos políticos apoyando esto ni gremios solamente gente común corriente que de su dinero saca para tener papeletas para que ustedes vayan a firmar en todo el país en todo el país es algo que en la historia creo que del país no ha sucedido nunca nunca sucedió esto que estamos haciendo ahora entre todos una lucha sin partidos políticos sin gremios por ejemplo como la lucha la junta de firmas de vivir sin miedo pusieron un millón de dólares encima de la mesa eso es dinero de la política nosotros no tenemos dinero para venir acá nos pagaron nos pagaron el combustible para llegar hasta acá nosotros tampoco tenemos dinero para recorrer el país si fuera por nosotros estaríamos todos los días de semana recorriendo el país y dando charlas no tenemos dinero no tenemos la posibilidad de ir a dar una charla nos pagaron el combustible y los peajes para venir acá los vecinos para que vean lo que es la realidad y tenemos así todo 515 voluntarios voluntarios honorarios que ellos mismos sacan dinero de su bolsillo para imprimir papeletas por ejemplo les voy a contar otra la junta de firmas con lo del agua que yo fui a firmar por supuesto fui a firmar al sindicato de OCE para empezar a laburar tenían 4 millones de papeletas 4 millones de papeletas ya impresas dinero del sindicato 4 millones de papeletas ya impresas nosotros tenemos 2 chauches 3 palitos no tenemos nada o sea como te cambia todo cuando tenés plata nosotros la marcamos con mil papeletas y fundamentalmente plata de un partido político o de un gremio nosotros no tenemos nada somos orientales comunes sin pelos políticos estamos luchando por nuestra libertad gracias a Dios hay gente de todo el país del pueblo más chico al más grande siempre precisamos más voluntarios estamos dispuestos y con los brazos abiertos esperando más voluntarios hay gente que me dice no tengo impresora yo tampoco tengo impresora busquemos la forma no tengo plata te entiendo hagan una vaquita junten plata es tu libertad es tu libertad vos querés que un banco se quede con tu plata habla con tus vecinos habla con el tiosquero habla con el almacenero habla con el que tiene el autoservice con el carnicero hablen entre ustedes entre los vecinos van a cortar nuestra libertad y tu plata va a dejar de ser tuya y va a ser del banco es más para que vean lo diferente que son los los enfoques con lo que yo les leí por ejemplo de Vergara hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos en fin por ejemplo también lo publicamos hace poco el presidente del banco central alemán no es partidario de los medios electrónicos no es que esté en contra de las tarjetas tercénico es decir toda la parte de dinero electrónico en fin supone grandes riesgos imaginen el dinero el dinero digital como menciona él le decía ¿qué pasa si hay una corrida bancaria digital? una cosa es la corrida bancaria con billetes físicos pero imagínense un clic un clic con un clic él trata una de las cosas que dice no cualquier Pepe de los palotes que cayó recién no 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 el presidente del banco central alemán dice que es muchísimo más fácil hacer una corrida bancaria digital en cuestión de segundos puede provocar un vacío total en las cuentas y derivar la guita a donde sea a donde sea la tenemos publicado ese testimonio lo tenemos publicado estos días lo compartimos en las redes sociales puede clavarlo no son palabras que se le ocurren a Martín algo muy importante en la papeleta la única firma que sirve es la de la credencial cívica no firmen como la cédula porque no sirve de nada en lo posible para hacer todo perfecto porque le van a buscar el pelo al huevo traten de hacerlo con lapicera azul letra clara si es en imprenta mejor todo hay que hacerlo pero hasta de una forma como un tonto todo de forma aburrida y perfecta arriba los nombres abajo los apellidos y más abajo serie y número de credencial y la firma como la credencial cívica que es la única firma que sirve para un plebiscito de juntar las firmas las 260.000 firmas que nos están faltando 180.000 firmas vamos a aclarar cuando yo al principio les dije que nos estaban faltando 260.000 firmas válidas recuerdan válida significa que la valide la corte electoral la corte electoral te va a mirar con lupa cada una y va a mirar que esté perfecto todos los datos ante cualquier cosa por ejemplo la papeleta no se lee bien es una fotocopia de mala calidad y no tiene buena tinta o tiene rayones pueden interpretar que la persona que firmó no sabía bien lo que estaba firmando se anula tiene que ser perfecto tiene que encontrar 260.000 firmas perfectas por lo tanto siempre se van a anular tenemos que tener un sobrante calculamos un mínimo de tener 300.000 de esas 300.000 nos están faltando hoy 180.000 o sea del número bruto ya partimos de la base que nos van a eliminar firmas pero del número bruto de 300.000 nos están faltando 180.000 recién acá encontré en el teléfono el presidente del banco central alemán se llama James Whiteman y la frase es y ustedes comparen con la visión que tienen acá tanto Vergara y Astor repito presidente del banco central de Alemania hoy hoy confío en que el dinero en efectivo perdulará como un medio de pago atractivo y de uso frecuente no veo el dinero digital como un competidor serio para el efectivo o los depósitos bancarios en el futuro si los bancos centrales comienzan a emitir dinero digital esto podría tener implicaciones de gran alcance para el sector financiero y por lo tanto para la política monetaria la mayor amenaza para la estabilidad financiera que esto conllevaría es la posibilidad de una corrida bancaria digital donde las personas quieran retirar o transferir su dinero lo más rápido posible en una corrida bancaria digital todo lo que se necesita son unos pocos clics del mouse para transferir los ahorros fuera del sistema financiero a otra cuenta ¿alguna pregunta? te faltó la de acá si no al señor tiene razón gracias ya desapareció prácticamente pero en su momento nos hizo mucho daño que es otra papeleta que no tiene nada que ver con nosotros que dice estar luchando contra la bancarización obligatoria que es la de la cámara de empresarios del este del país que lamentablemente yo creo esto lo digo yo yo creo que fue con muy mala fe apoyada por sectores políticos sectores del partido nacional y de novic y empezaron a mover esa papeleta para que nosotros cayéramos aprovechando aprovechando la ignorancia de la gente porque la gente es totalmente ignorante porque los medios de comunicación no se informan y yo por ejemplo a mis padres que son grandes no les llego por redes sociales entonces a mis padres con que alguien les diga ah mirá tenés esta esa con tinta azul y varios lugares para firmar no es la nuestra no tiene nada que ver con nosotros yo creo que es una pulseada económica que tuvieron con el gobierno ya se desinflaron nosotros seguimos hasta el final porque a nosotros nos importa realmente la libertad de todo el pueblo no solamente no es una no es una pulseada económica para bajar aranceles para conseguir un mejor puntito de IVA con las tarjetas no nuestra pulseada no es económica nuestra pulseada es por valores supremos como es la libertad además otra cosa todos los beneficios que hoy te dan mañana en aras de un problema financiero que pueda tener el gobierno ustedes los quitan es más ya lo vimos hace no mucho tiempo el año pasado con aquellos los descuentos que se le hacían a los turistas con los puntos de IVA se los habían retirado como la cosa venía mal la malaria era grande y apuro nuevamente el Ministerio de Turismo le preguntó le dijo al Ministerio de Economía che, dame algún beneficio para tirar para darle algo a los turistas porque la cosa viene mal es decir lo que te dan por un lado no hay ninguna garantía escrita de que te lo van a sostener en el tiempo y ya lo hemos visto como las extracciones como las extracciones comisión por bajo movimiento comisión por exceso de movimiento yo no me acuerdo cuánto es que nos dijo una usuaria que les cobraba por el estado de cuenta impreso por el estado de cuenta nos dijo que cara que está que cara que quita el papel donde se cobró el estado de cuenta ahora te están cobrando de darte el estado de cuenta cuánta plata tenés en el banco estamos todos locos algo muy importante nada más por su pregunta también esta es nuestra única papeleta es en blanco y negro en blanco y negro no tiene dibujos no tiene ningún dibujito y un lugar para firmar es una firma por papeleta este es nuestro único texto alguna otra pregunta más si señor mire si no hace 5 meses trabajo en fin data perdón hace 5 meses y justamente vine para porque el comercio de grande del centro no te hace esas preguntas pero los comercios más chicos que están teniendo ya el uso de la tarjeta me preguntan sobre qué va a pasar si es bueno bueno entonces vine para poder asesorarme y por lo que me hace una pregunta tener una noción perdón usted me dice field data y yo no sé de qué trata de mastercard ajá no o sea hasta la tarjeta más mastercard de débito de débito de cántaro de divisa de uruguay ok está field data se trabaja solamente con bueno diner diner mastercard maestro y otro hermano y la hina ¿alguna pregunta? sí justamente que cuando la gente me dice bien necesario o sea qué le decís a un comerciante que no que lo están apurando de arriba aparte los los escritorios van a venderle el post es obligatorio para empezar no se lo venden se lo alquilan y me dicen no porque me vienen a traer el post y yo no tengo ninguna tarjeta para empezar la cosa la opinión del comerciante es muy secundaria porque el gobierno te lo impone te va llevando por la imposición al comerciante y lo va a decir cualquier comerciante llega un momento que ya no va a poder trabajar más si no tiene el post es por eso te pregunto ¿quién te contestó cuando me dicen y es necesario pero es necesario te van a llevar te van a llevar a prepo por eso nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que firmar porque nos están llevando por la oposición nos están llevando a que no tengamos salida algo muy importante que yo que no hemos tocado el tema también con la bancarización obligatoria está el tema del control total algo muy importante que en países como los nuestros no se habla pero que los países más ricos están muy hablados y tienen mucha preocupación países como Alemania por ejemplo frena a las empresas a las grandes empresas de internet para que no crucen información y no vendan información de su población esto es un tema muy importante con la bancarización obligatoria con un clic van a saber todo de vos todo para un poquitito van a saber todo de vos por ejemplo ya las tarjetas de los supermercados la tarjeta para puntos que para después comprar una tetera cualquier cosa un plato esas tarjetitas de puntos son para saber de vos no es para beneficiarte nada es para tener control total de los ciudadanos ese es un tema muy importante que está pasando en Uruguay que está pasando en el mundo y nosotros nuestra población tiene que ponerse en contra de esto porque esto es fundamental nosotros tenemos que defender nuestra privacidad alguno siempre te va a decir ¿y qué problema tenés? si no estás haciendo nada malo así vos le abrís la puerta a tu casa y dejás que la gente entre en tu casa y que vaya por el baño y que vaya a la cocina y que vaya a tu dormitorio ¿verdad que no? que tu privacidad es tu rincón privado no tenés por qué abrírselo al gobierno y a un banco es más lo que dice Nicolás ya muy tímidamente ha empezado incluso a ser reconocido por algunos actores del sistema bancario les leo brevemente una pregunta que le hicieron en una entrevista al presidente de Santander Uruguay el periodista le pregunta ¿la información que poseen de los clientes es cada vez más importante para el negocio? y el presidente de Santander contesta uno de los principales activos que tenemos los bancos es justamente a la información transaccional de nuestros clientes para entender qué tipo de interés tienen y qué hacen o dejan de hacer con los productos financieros pero terminando de supuestar más bueno todo lo que dice Santander Uruguay luego el periodista le pregunta ¿en qué áreas puede crecer el negocio bancario? creemos que hay margen para mucha inclusión es un mandato que tenemos no solo a nivel local sino internacional del grupo haciendo referencia al grupo Santander para buscar acercar los servicios financieros a mucha gente que aún no está bancarizada o que lo está pero no en los modos que necesita Santander va a marcar el camino y va a ser uno de los líderes que procurará una mayor inclusión financiera en el país de todos los segmentos y actividades y para terminar el periodista le pregunta ¿cómo observa la realidad el negocio bancario en Uruguay? hace varios años que el sector tiene baja rentabilidad el año pasado fue un muy buen año para la banca el mejor año de los últimos el mejor año de los últimos cuando se requiere a la necesidad no se requiere a la necesidad de la población sino a la necesidad de la bancarización exactamente exactamente volvemos a lo que Nicolás repetía en el principio es una masa de 10.800 millones de dólares por año es decir acá no hay carmelitas de calza que lo están haciendo para el beneficio esto es por plata lo que pasa es que el gobierno encuentra esos nombres que son increíbles porque tienen expertos en marketing que están para eso encontrarle nombres maravillosos como inclusión financiera ah inclusión financiera que bien que suena no no esto es esclavitud banquera esclavitud banquera bancarización obligatoria eliminación del dinero físico si señor Nicolás buenas tardes buenas tardes buenas tardes una de la voluntaria bien Alicia voy a hacer un tratamiento de una visión negativa del resultado de esta campaña en base a la cantidad de firmas más altas faltan 50.000 firmas y hay poco más de 30 días para juntar yo consulto lo siguiente ante la proximidad y ante la eventualidad de un cambio de gobierno ¿ustedes consideran que un nuevo gobierno va a ser un capiente de robar un político de esta ley? bien nosotros creemos que por más que hablen y hagan declaraciones no hay interés de los partidos de los partidos políticos en cambiar nada porque no lo hicieron porque no lo hicieron en estos dos años que venimos nosotros rompiéndonos el alma del señor Martín Terra la señora Patricia Bartabur y quien les habla nos rompemos el alma estamos los 7 días de la semana hemos visto todo hemos visto la chantada de los políticos hemos visto cómo se saca el cartel con este tema y después no han hecho nada y hay un modo muy importante que va a enrezar lo que dice Nicolás de por qué no hay un interés real si ustedes se pueden a buscar un poquito nosotros creo que ya lo hemos publicado otras veces por ejemplo declaraciones de el presidente de Refago por ejemplo a la hora de poner plata para las campañas políticas es decir nadie se quiere enemistar con el gobierno el Maxime con un negocio de tanta plata después tenés que ir a voltearle la puerta che loco estoy en campaña tíramelo mango y no estamos hablando de 150 pesos 200 es decir es mucha plata esto es una cosecha tenés que sembrar para después recorrer exacto se pone y además un poquito hay que reconocer que Uruguay esto lo digo lo digo por mí ¿no? yo creo que Uruguay está en un momento de una crisis moral muy grande una crisis moral muy grande donde vos con plata te compras te compras todo te compras todo te compras las conciencias te compras los medios te compras los periodistas te compras los artistas te compras todo es increíble que nuestra lucha que es absolutamente de abajo de la población de orientales comunes y corrientes de todo el país no tenga eco en los medios ni en los trabajadores de los medios es más nos ha pasado que nos hemos enterado por terceras personas de entrevistas que ya teníamos arregladas pautadas para salir y hubo un telefonazo de arriba esa gente no sale las tiraron para abajo las tiraron para abajo y lo peor es el Montevideo lo peor es el Montevideo y la gente y la gente también como gente la actitud más terrible es el Montevideo de no importarle nada ¿acá se han entrevistado Martín Nicolás? sí en Colón sí sí acá en Carmelo sí acá en Carmelo sí lo publicaron y además nosotros dimos una charla que no tuvimos mucha fortuna no vino mucha gente porque además fue un horario muy temprano pero vinieron creo que uno o dos medios también vino vino el canal y te voy a decir más a mí lo que me sorprendió me estaban haciendo la nota y yo dije no lo van a publicar y lo publicaron y tengo que reconocerlo fue el canal 3 de Colonia que tenemos una voluntaria de fierro como el Vanessa que es increíble consiguió la entrevista no me acuerdo la aprecio Vanessa Javier gracias Vanessa Javier muchas gracias Vanessa Javier que inclusive hizo un audio que se hizo viral se hizo viral por todo el país recorrió el audio de ella y consiguió esa entrevista con canal 3 que es muy importante y salió al aire pero los medios en Montevideo para que vean lo que dice Nicolás nosotros hemos hecho actos en Plaza Independencia en Montevideo y hemos cursado invitaciones a todos los medios David de Por Haber nos pasó por ejemplo que fue canal 12 estuvieron filmaron las notas nunca nunca la pasaron nunca la pasaron y volviendo una cosa que preguntaba el señor acá referido a los comerciantes volvemos a lo mismo de antes es inflacionaria por naturaleza porque usted tiene un comerciante que ahora se tiene que preocupar de comprar el rollito para la maquinita que en eso también hay un monopolio o cuasi monopolio así como la tinta para manchar los billetes de los cajeros también vamos a hablar de la misma gente de siempre la misma gente de siempre usted como comerciante ahora se tiene que preocupar de tener el rollito de tener que siempre tenga tinta el aparato de la conexión a internet que los subsidios que tanto previene el gobierno se terminan creo que era 2018 2019 y no me acuerdo si alguna parte de 2020 se terminaba después vas a tener que pagar el valor real se te rompe el pozo lo que sea servicio técnico es decir todo ese toda esa esa gama de cosas la tiene que absorber el comerciante a eso súmele si quiere si ya es un comerciante de mediano corte para arriba la facturación electrónica obligatoria que empieza a regir ahora a partir de marzo es decir es otro gasto más otro sistema es decir prácticamente tiene que tener a un contador al lado en este país al pequeño comerciante lo están matando matando con las caídas del sistema por ejemplo les pongo un ejemplo hace poco hubo unos días que hubo unos problemas con la vida entonces usted iba a esa red le decían mirá está caído el sistema ni siquiera sé cuánto tengo no me acuerdo cuánto me quedaba pero te decían el salto primera cosa es mentira porque si el sistema está caído no pueden acceder a tu cuenta y saber el salto muchas veces porque esto es otra cosa que lo beneficia y mucho al gobierno a partir del año 2014 se empezó a usar el dinero circulante todo lo que hay en plaza el que tiene usted la billetera el que tiene el banco a la vista en la caja para controlar la infección es decir no hace nada porque si y todos esos costos el comercial ya por ejemplo se le complica más al laburante de toda la vida que te dice ando muerto estoy el 20 del mes anotame ahí que cuando cobre vengo y te lo pago estás matando a todo pequeño comerciante que hace una changa y que te corta el pasto que te da una mano no sé con la cortada de leña en fin es decir no se ataca al cagador y al evasor en serio ese no se lo toca porque para empezar ese pone guita para las campañas por algo por algo siempre a la hora de saber que tiene Nicolás o que tengo yo o que tiene usted en el bolsillo hay 100 millones de herramientas para saber nunca en su historia la DGI tuvo tantas herramientas para saber en qué la gente gasta cómo y dónde su dinero ahora para el tema de los partidos políticos arriba bueno sí había que ver en realidad lo pasamos a una comisión para estudios siempre son miles de trabas y referido a lo que decías tú acerca de lo frustrante que nos puede ser que en dos años no hayamos todavía podido juntar la cantidad de firmas sí es frustrante ya pasa también por una una manera idiosincrasia uruguaya o llámenle lo que sea es decir a mí se me vienen mucho a la cabeza por ejemplo aquellas palabras del presidente norteamericano John F. Kennedy cuando asumió que decía no se pregunten qué puede ser el país por ustedes pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país el uruguayo pretende lo digo en términos genéricos porque nos pasa todos los días todos los días permanentemente es decir es muy difícil retener en la memoria la inyección y dónde está ubicada cada una de las 518 personas que tenemos en el estado al día de hoy es decir nos pasan que le preguntan ¿y en tal zona dónde hay? a ver nos tomamos el trabajo de armar toda una lista la armamos alfabéticamente para que la gente le sea más fácil buscar a su vez cada localidad o cada barrio está ordenado alfabéticamente yo sinceramente Nicolás tampoco no recordamos a quién tenemos el Montevideo Shopping por ejemplo no lo recordamos es decir le pasamos toda la información mirá básicamente le pasamos la lista de voluntario le pasamos el archivo directo a la papeleta le pasamos la dirección si la quiere entregar personalmente en Montevideo en el estudio del doctor Salle o contactar a cualquier voluntario y encima hay que soportar que nos digan no no pero yo te pedí te veo shopping es decir no hay interés en fin si ah ¿por qué no hacen un puerta a puerta? si bárbaro negro te quiero ver arranca para el Marconi o con esta semana o para el Borro a ver si haces puerta a puerta pero además es muy simple y esto es algo que la gente todo el mundo trabaja son voluntarios después de hacer 12 horas en el laburo 10 horas vas a agarrar donde vas a encontrar una papeleta arrancar que te vas a arrancar a las 8 o 9 de la noche y ni así porque vas le llevas la papeleta y la gente sabe lo que te dice si ¿qué querés? ah dejámela ahí que después la veo no no o sea sin el dinero de la política como les dije esta es una juntada de firmas única sin el dinero de la política o de los gremios públicos ¿cómo hacés para que la gente vaya puerta por puerta? capaz que en Carmelo que la gente se conoce ponele en Montemío es imposible y yo no le puedo pedir a los voluntarios honorarios andá y alrededor aceite un puerta a puerta y busca firmas porque yo no le pago nada a esa persona por hacerlo ¿es cierto que DGI y DPS no tiene post? la sorpresa es contradictorio entonces el Estado no lo usa el Estado no lo usa el BHEU tampoco pero esto es para entregar al pueblo la bancarización obligatoria es para entregar al pueblo lo que le dijeron no puede solventar los gastos de la tarjeta claro pero usted sí pero nosotros sí y el pequeño ahí va ellos no pueden solventar los gastos de la tarjeta pero obligan al pequeño comerciante que está sobreviviendo a tener que solventar los gastos de la tarjeta y del post del nene esto es un absurdo increíble si será negocio que ya hay unas alrededor de unas 11 empresas que manejan el tema de los post sí pero los fuertes son pocos los fuertes son pocos son muy pocos y son los amigos pero Nicolás una pregunta sí hasta qué fecha marzo febrero o marzo tenemos 40 días o sea al 30 o 31 al 31 de marzo si no tenemos las firmas no porque en abril las tenemos que entregar pero para un poquito yo te pregunto el 30 de marzo tienen que estar en el escritorio de Salles a ver no hay te digo la verdad te digo la verdad Cata no hay una firma no hay una fecha que yo te diga no si al otro te diga no, tirala no es tan religioso pero yo tengo que poner una fecha para transmitirla a todos para todos porque en caso además lo que no hicieron en dos años no lo van a hacer en dos días porque además en caso de conseguir imagínense que nosotros pudiésemos conseguir las 300.000 firmas la corte electoral tiene un requerimiento de que hay que entregárselas seis meses antes de las elecciones porque ellos tienen durante esos seis meses lo usan para cotejar la papeleta con los registros que ellos tienen de la credencial nosotros las tenemos que ver las tenemos que contar las tenemos que ordenar o sea no es moco de pago y además y algo que también tiene que intentar la gente nosotros no estamos sentados en oficina trabajando para esto nosotros tenemos nuestras vidas nuestras complicaciones nuestros trabajos y de noche y los fines de semana nos dedicamos a esto entonces hacemos lo que podemos el tema es que cada uno y hay mucha gente que no lo ha entendido no ustedes han venido aquí estoy hablando de la gente en general no ha entendido que cada uno tiene que hacer su parte cada uno tiene que hacer su parte cada uno tiene que buscar un voluntario cada uno se tiene que mover cada uno tiene que salir de su lugar de confort eso es fundamental hay gente perdón pero hay gente que no sabe lo que es la red de la discriminación no es horrible bueno pero lo que pasa es que también estamos idiotizando a la gente porque cada vez se le informa menos a la gente cada vez los medios de comunicación están desinformando más perdón hay publicidad pagada por nosotros para que aceptemos de buena gana ser esclavos de los bancos con comunicadores nuestros artistas nuestros pagados con nuestra plata para que nos enseñen lo lindo que es ser esclavo de los bancos pregunta señor no simplemente una foto dale la parte de casos que tú y ustedes comentaron como lo pasó a los otros de la dependencia de la cárcel algo que la gente es que quizás no toma conciencia que una de las principales cosas que se dio en el artículo es una constitución que es el derecho a la libertad entonces nos quita precisamente el derecho a la libertad a la seguridad porque también los bancos tienen control y nosotros estamos seguros quién está manejando realmente eso entonces aprovecha también la ignorancia de muchos y el desconocimiento de otros sí ojo ojo que también quiero decir algo más es cierto que hay mucha ignorancia es cierto que los grandes medios de comunicación ocultan y desinforman nosotros por ejemplo leemos artículos en el diario del país o el diario observador que es una vergüenza es una publicidad a favor de la bancarización o en el caso del diario del país favoreciendo a su partido político es más nos ha pasado de programas en radio que han mencionado este tema si bien no nos han entrevistado han hecho alguna mención al tema de la campaña y a mí me ha pasado que yo he contactado a los productores de esos programas y me responden sí, sí ya le digo al encargado del sitio web que lo cambie y no lo hace o sea son estrategias para desinformar a la gente para que la gente siga ignorante pero hay que decir también hay mucha desidia en el pueblo urbano o sea gente que no le importa nada gente que no le importa nada porque la verdad nuestro mensaje venimos rompiendo los quinotos hace mucho tiempo nuestro mensaje llegó nuestro mensaje llegó mucha gente le llegó mis videos llegaron nuestras charlas llegaron no hacen nada porque no les importa moverse y eso es muy importante reconocerlo pero como dice Nicolás esperan que vaya en el día de la semana del mes y a la hora que les quede bien y tampoco es garantía porque le lleva y me dice dejame la después te digo hemos aprendido con dolor que una de las peores cosas que nos pasa como pueblo es la desidia en serio les digo la desidia la falta de interés él no me importa nada él no me muevo que se encargue otro yo me entretengo algo divertido no esos son problemas cosas políticas no yo no me quiero meter y no se dan cuenta que lo están entregando que con eso de no hacer nada de no me meto a mí no me interesa la política está quedando en manos de los bancos o sea es muy importante que todos nos involucremos y hagamos nuestra parte yo quería decir que la ley 19.210 también inclusive fomenta para que la persona quiente como vaya a tener tarjeta tiene un descuento aparte y ese descuento está fomentando para que la gente use la tarjeta más todavía claro pero eso es un engaña pichanga eso es un engaña pichanga porque esto es inflacionario la bancarización esto es muy importante gracias por decir eso la gente le mete en el cuento de que le van a descontar un puntito de IVA muchachos los precios ya están inflados porque el comerciante tiene que pasarlo a producto los precios están inflados porque hay toda una mecánica de la bancarización obligatoria que el comerciante la tuvo que pagar porque se la metieron a prepo y eso en las grandes superficies y en contra del pequeño comerciante pues el pequeño comerciante no puede aplicar los descuentos de alguien de una superficie grande que de un artículo te compra cuatro camiones cuando el almacenero en el mes compra dos cajas es imposible las grandes superficies si pueden licuar esos costos que un pequeño comerciante un pequeño comerciante no puede y otra cosa muy importante el pequeño comerciante no ve la plata no sabe cuánto está ganando cuando vos tenés la plata la tenés en la caja tengo porque yo trabajo con los comerciantes no ve la tita no saben cuánto ganaron tienen que esperar que el banco les mande los papeles a ver cuánta plata hicieron una cosa increíble no saben cuánta plata están ganando y para tener control de que el banco no nos esté cagando tienen que tener un contador al lado controlando todo y hay que pagárselo obviamente hay que pagarlo entonces acá esto es terrible lo que está pasando y deriva que el comerciante cada vez se vea más ahogado cada vez más ahogado muchas empresas pequeñas lo han confesado no pueden cerrar la empresa porque les sale más calo cerrar que mantenerse a flote entonces ¿qué hacen? lo mandan al seguro de pagar tres meses a mí me mandan dos meses después la van rotando es decir están a un nivel flotan tragan agua les da para escupir un poco no se terminan de ahogar del todo me olvidé decirle algo el pequeño comerciante no solamente no sabe la plata que está haciendo necesita efectivo para comprar mercadería y no tiene efectivo entonces no puede comprar mercadería se lo digo porque lo vivo todo el tiempo vivo esta experiencia todo el tiempo vendieron pero la tienen en tarjeta metida su plata la tienen en el banco no tienen cómo comprar mercadería muchas veces porque necesitan efectivo para comprar mercadería y esa guita que generó el comerciante tampoco es guita bruta porque a su vez el banco le va a cobrar autoadministrativo es decir una botella de agua que se vendió en 50 pesos de esos 50 no va a cobrar los 50 o sea que siempre en pequeña medida de la gotita siempre el comerciante termina trabajando a pérdida muerde el banco muerde el post y van a tener que subir los precios y los precios suben por eso esto es inflacionario esto le sube los precios a la gente la bancarización obligatoria que te lo venden como que porque eso te lo dice todo el tiempo el gobierno y las personas en las redes sociales te lo dicen todo el tiempo los que defienden al gobierno no, pero escuchame si esto está bárbaro pagamos menos no lo estás pagando menos es un verso señor señor en la tarjeta yo tengo un pequeño comercio en la tarjeta doy tres cuotas a mi me descuentan que te dicen que es un 7 masiva a mi la liquidación del banco me quita un 14 con 5% 14 con 5 en la que doy tres cuotas en lo que es crédito en la que es contado digamos débito me descuentan 9 con 25 el débito casi un 10% y otra cosa gracias por el aporte eso es todo un número casi un 10% el débito que es como supuestamente el contado y otra cosa que se le descuentan al dueño de la tarjeta se lo descuentan en el momento y a mi me llega en la que es débito a los 20 30 días me llega el cheque claro en cuanto a lo que es financiado en tres cuotas que es lo que puedo dar me llega a los 30 días 40 con un cheque a 60 días me gustó más en el caso del débito porque es el que más rompe los ojos así que en caso del débito con tarjeta de débito tenés la plata a los 30 días por lo tanto 20-30 días correcto vos necesitas espalda ancha claro porque si no como bancar 20 días sin la plata no vendiste el artículo y tenés que reponer y te descuentan un 9,25 de tu ganancia y te descuentan un 9,25 total y lo otro era un 14,4% un 14,5% un 14,5% con crédito crédito y además otra cosa esto yo lo digo a título personal como oriundo del interior esta ley está pensada como tantas otras cosas en función de lo que la capital precisa quiere y tiene infraestructura en ese momento el interior bueno sí después vemos es decir la estructura que tiene que puede haber en la capital uno patea un cajero a cada rato o un hábitat o lo que fuere si bien es cierto que los servicios se han ido tendiendo al interior en pueblitos chicos ya en no contar con el dinero en el bolsillo ya significa que bueno ahora tengo que y ya el último ómnibus para allá se me fue para ir al próximo pueblito que te quede más cerca para hacerte de tu dinero estamos hablando entre semana y días en que los locales de pago estén abiertos si uno tiene que ir un domingo supóngase que ya sea que un amigo lo lleva tiene un medio de transporte propio va bueno está los hábitats están cerrados los repagos lo que sea está cerrado va bueno está voy al cajero pero el cajero hasta el lunes no lo repone no hay quita o te lo volaron es decir ¿qué hacemos con eso? y está viendo por ejemplo en esos vuelos perdidos gente que les cobra a sus vecinos para retirarles su plata yo voy retiro la plata de varios es más lo hacen muchos guardas de muchos guardas de ómnibus le dan la gente le dan toma la tarjeta este es el pin sacame tanto estamos hablando de gente que cobra jubilaciones unos pesitos de pensión de jubilaciones que todavía tienen que dar unos pesos a un hombre o una mujer que haga la transacción y les traiga la plata volvemos a lo mismo son unos pesitos como dice Nicolás las jubilaciones o los sueldos pero junten toda esa masa de dinero es un super negocio es un super negocio perdón lo que quise decir con el pequeño sueldo que la pobre persona pobre tiene que todavía ponerle plata a alguien para que le haga ese trámite que se le impuso el gobierno eso es lo que estoy diciendo el Banco República cada 10 movimientos 217 pesos cada movimiento cada 10 217 pesos 200 el Banco República te cobra 217 pesos cada 10 movimientos pero es como el redondeo de la factura gente el redondeo de la factura es un montón de hitas después al final claro esto es lo mismo y además las facturas que si se fijan ya que estamos en el tema porque me encanta las facturas cada vez tienen menos datos o están todos de una forma que no entendés nada no entendés nada o ahora porque les importa la ecología al gobierno le importa la ecología no te mandan el papel y te mandan el total al celular si no tenés que pagar aparte el total no entiendo nada no tengo una descripción como me venía antes por ejemplo con Antel con el papel toda la descripción a qué número de celular había llamado ahora minga ahora no sabés nada tenés que pagar esto anda a cantar la guarder pero si inclusive hasta entrar en el cheque si no querías hacerlo te pusiste de cuenta si querés un cheque para poderlo también más rápido de repente si sos el cuento te da dos meses para que vos recesas tu plata si querés cambiarlo ese cheque vale porque en todo la de como venta es una comida sumamente caro acá en Uruguay es sumamente caro que te adelanto yo no puedo para el cheque un cheque un cheque un cheque un cheque exacto y cómo voy con el que yo no entendía eso de que se quedaban con un pedacito de tu tarjeta de tu mis hijos están en España hay uno acá y me dice bueno me van a descontar el IVA y todo eso para los turistas y nosotros estábamos en España y me dice mamá podés ir al banco dice porque vos sabés una cosa que no me están descontando lo del otro fui al banco y hablé con la directora y le dije mira pasa esto 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 con mi hijo la da da él quiere saber cuánto le cobra el banco por cada vez que paga y le digo no no el banco no le cobra absolutamente nada y le digo si pero en mi país hay una ley y vos se lo están descontando al IVA y entonces dice no pero mirá cómo termina porque me dice mirá es un problema decir que tu país se está quedando con esa y no entonces dije lo llamé y le dije bueno andá no sé a ver bueno a los 15 días me aparece la devolución del IVA y me dice esto qué es entonces entendí que esos 15 días claro por eso la idea es que tú no te encuentres nunca con tu dinero físico y que ellos sigan trabajando con tu placa y con respecto como saben todo lo tuyo yo fui a cerrar una cuenta entonces le digo no no dejá yo lo hago en casa por internet tatatata y me dice llamame cuando cierren la cuenta dice porque entonces yo la doy de baja me olvidé pero el banco no me llamó ni nada cuando llamo le digo ay disculpame que me olvidé que no se no no ya está dice vimos que habías que habías transferido y entonces la cerramos bueno muchas gracias y yo dije pero si entrás para ver esto me ves todo donde estoy que lo prestan es control total y el mundo lamentablemente es lo que llaman muchos el nuevo orden mundial esto forma parte del nuevo orden mundial que unas corporaciones se apoderen de nosotros y que los políticos sean títeres eso está pasando en Uruguay es más referido a lo que comenta Nicolás acerca del control total nosotros ya lo hemos visto por ejemplo en China que de a poquito lo están empezando a implementar es decir ven si eres una persona crítica al gobierno o en fin no tienes posturas y si sos ambiable te matan diríamos te matan desde el punto de vista económico claro ¿a qué me refiero? si te convertiste en una amenaza exactamente por ejemplo a veces es eso te niegas a veces es una amenaza te pueden negar el acceso a un préstamo inmobiliario es decir te pueden decir por ejemplo si te correspondían 50 te dan 10 o no te dan en un sorteo quedas más beneficiado o sea si sos todo gobierno lo que decimos generalmente es palo en la rueda a ver si sos ovejita y vas todo para adelante y te callas la boca y hacés lo que dice el gobierno no vas a tener problemas si te enfrentás al poder te empezamos a atrancar eso es en China pero nosotros vamos a ver qué pasa el totalitarismo va creciendo en Uruguay nosotros vamos mansos mansos el pueblo va manso creo que la prueba de que esto es internacional es que si la malpreensión de unidad fuera a la palacia como dice y fuera un tema de gobierno no hubiera dicho que lo van a la república pero lo hacen con la banca si señor muy bien y te eliminaba por ejemplo las empresas privadas y lo hacían te si señor si señor pero a ver algo que nosotros siempre aclaramos mire que nosotros no estamos pretendiendo que se canalice hacia el banco república porque nosotros vamos por un tema filosófico antes que nada a mi dame libertad a nosotros danos libertad no nos pueden obligar porque el día de mañana cambia la persona a cargo en el gobierno y deciden que las políticas para el banco república deben ser otras y te van a enfrentar también es decir siempre el ciudadano siempre es el que va a perder son totalitarios son totalitarios pero algo muy importante hay que aclarar que si bien esto del nuevo orden mundial pasa en todos los países Uruguay está siendo el alumno alumno sobresaliente Uruguay está siendo campo de experimentación mundial lo dijimos ahora bien que la charla nosotros hablan muy bien de Uruguay después claro que hablan bien de nosotros el banco mundial habla bien de nosotros somos el alumno sobresaliente el alumno cero falca si, si, tal cual algo más alguna pregunta más señor aparte hay otro guille que no se si le pasa a todos a mi la fractura de la nube el teléfono que llegaba el 24 25 ahora se adelantó 14, 15 antes 10 días antes o sea que yo por ejemplo voy a pagar pero por esa plata están pagando la vida la tabla si, si, si porque estoy adelantando el pago si, cada día piensan menos en nosotros obvio sin lugar a dudas señor vivimos lo mismo vivimos lo mismo ¿alguna pregunta? no gracias gracias trajimos papeletas para quien quiera llevarse no importa la cantidad trajimos que, si, 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 si que, si, 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 si ya no Gracias.